auriculares de renos totalmente gratis con 25.000 copias vamos a tener que venir a flatwell para poder conseguirlo y bueno una vez estemos dentro de por aquí para poder conseguir el ítem primero vamos a tener que venir a cualquiera de los grupos vamos a elegir azul una vez aquí vamos a poder ver el evento le damos donde están las misiones y aquí tendremos el ítem donde pues tenemos que dar la flechita aquí vamos a encontrar pues la autifón dice que veremos de destruir 100 drops para poder desbloquear el uc bueno que son 100 drops pues estos drops van a aparecer aquí vamos a tener que buscarlos porque si son bastante ocultos verdad y bueno este un drop de por aquí se pica con espada y va a tener que destruir 100 tales bueno ya vieron que destruir uno y si me voy al apartado de misiones me va a salir que ya tengo uno de 100 bueno como podrán ver hay distintos drops estos tienen distintas formas como pueden ver está este muñeco de por aquí y ya tenemos otro drop y bueno creo que esto te dan puntitos para comprar armas si no me equivoco así que lo único que tendrás que hacer es destruir siente estos drops que ojo no salen en servidores privados si lo vas a conseguir recuerda de que vas a necesitar buscarlos en servidores públicos si te vas a un servidor público con amigos va a ser mucho más fácil así que bueno recuerda de que vas a tener que buscar los drops destruirlos y así vas a poder conseguir el ítem realmente no es muy difícil de conseguir pero va a tomar un poquito de tiempo porque bueno está combatiendo contra las demás personas mientras busca drops y bueno como podrán ver yo llevo tres drops y eso que acabo de entrar y aquí acaban de aparecer más pero que aparece en cada cierto tiempo como cada minuto o algo así y tienes que destruirlos todos porque recuerda de que pues así los vas a poder conseguir y los drops que aparecen sólo son tuyos no significa que los demás lo van a poder reclamar o algo así son completamente estudios y así lo vas a poder conseguir recuerda cada cierto tiempo vas a poder conseguir así que bueno eso sería prácticamente todo lo que tienen que saber muchachos de ahí pues sólo les toca seguir jugando jugando hasta conseguir los 100 drops totales y bueno prácticamente eso sería todo muchachos pero les ha gustado este vídeo recuerden de que son 25 mil copias y para un ítem de navidad no está nada mal y bueno nos vemos hasta la próxima chao chao